¿Qué es el ángel guardián? Y quiero ya no pelearme con mi mamá, quiero ver qué es lo que estamos teniendo que llevar. Y lo primero que los ángeles guardián son muy chismosos. Ah, sí. Si tú me das autorización, o sea, si la persona me da autorización, el ángel guardián te va a querer contar todo lo que necesites para ayudar a la otra persona. Claro, el ángel que te conoce sabe cuál es la forma de comunicarse contigo, ya sea a través de un olor, ya sea a través de una canción en la radio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Todo es Cósmico. Yo hoy tengo un programa que me encanta con una invitada súper especial, la verdad que hay una conexión especial. Y aparte vamos a hablar de algo lindo, que son los ángeles, los ángeles guardianes, los arcángeles, y sobre todo, cómo conectarnos con ellos, cómo están en nuestras vidas y creo cómo nunca nos abandonan, cómo están siempre presentes. Es Alfonsina Rafael, que aparte tu arcángel es Rafael, ¿no? Bienvenida y gracias por venir, por aceptar la invitación y por todo lo que va a compartir ella con nosotros. Y hemos estado conversando muchísimo, sabe muchísimo, está conectadísima con el mundo angelical y quiero que compartas con nosotros todo lo que sabes, toda tu experiencia. Me imagino, ¿cómo empezaste brevemente? Porque tienes tanto que contar, que la verdad que sea bien breve, ¿cómo te conectaste a este mundo primero? Muchas gracias, Josie. Encantada de conocerte, la verdad, un placer para mí. Yo empecé desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón. Veía ángeles, hablaba con ellos. Primero pensaba que eran mis tíos. Los vi en su forma original, después los vi a comorbes, siempre con la forma de un tercer ojo. Si quieres después te lo muestro porque en todas mis fotitos están acompañándome normalmente. Y después ya vi cómo podían transformarse en forma de humanos, a veces para acompañarnos en diferentes situaciones. Entonces, mi conexión con ellos fue desde que tuve uso de razón y nunca paró. Yo sentí su conexión siempre muy natural, entonces para mí nunca fue algo antinatural estar conectada con ellos, sino era lo más normal del día a día para mí. Entonces, lo que tal vez hacía cuando era pequeña es mirar el ángel guardián de otras personas y hablar por medio de ellos lo que le querían decir a la persona. O sea, cuál era el mensaje que le querían dar o cómo le querían ayudar. Entonces, es como me iba moviendo por el mundo. Después me puse a estudiar, ya la parte más, vamos a decir, de mi carrera. Y después me volví a conectar a la angiología, especialmente por todo el tema de la pandemia, que empezaban a llegar personas para que las pudiera ayudar. Y ahí es donde tal vez empecé a aplicarlo para el día a día con las personas, ayudándoles en canalizaciones angelicales, para ver qué enfermedades tenían, cómo las podía ayudar. Habían personas que llegaban a mí, que estaban en un cáncer, tal vez en un grado 4, tratando de que yo los ayudara, porque bueno, muchas veces ya los desahucian y no tienen otra posibilidad más. Entonces venían a mí. ¿Y en ese caso se podían salvar o los podías? Gracias a Dios, a la mayoría los se pudo ayudar y a los que no les explicaba cuál era la misión y por qué estaban llevando la enfermedad, qué pasa. Las enfermedades son un aprendizaje y nosotros ya lo hemos pactado en vidas pasadas. No es solamente un aprendizaje para nosotros, sino también para nuestro entorno y para nuestra familia. Exacto. Todos tenemos que aprender de lo que le está pasando a un miembro del clan o de la familia. Nos afecta a todos, no solo al que lo está viviendo. Entonces yo canalizaba con su ángel guardián y el ángel guardián me decía, ¿sabes que esta persona sí se puede sanar, sí se va a sanar? Si la ayudas de este modo o va a tal vez este tipo de medicina, se va a sanar. Entonces yo le brindaba toda la información, lo iba acompañando en el proceso y literalmente hacía procesos de sanación con el arcángel Rafael y la persona empezaba a tener una etapa de recesión de la enfermedad con las que se podía hacer, con las que realmente ya había llegado su momento de desencarnar. Porque tengo un extraño don que también puedo saber cuando a la persona sí ya le llega el momento de desencarnar. Entonces la acompañaba en el proceso y lo que hacía era quitarle el dolor. O sea que la enfermedad no la llevara hacia el dolor, sino sea más pacífica en ella. Entonces desde ese modo las ayudaba, las conectaba también en la parte de empezar a desencarnar. Cuéntame un poco, bueno, lo que todos queremos, bueno yo obviamente creo, ¿no? Háblanos del ángel de la guarda. El ángel de la guarda es un ser que es parte de nosotros. O sea, muchas personas piensan que el ángel guardián está desconectado de nosotros y nosotros le tenemos que pedir un favor o que se conecte a través de nosotros. Pero la realidad es que nuestro ángel guardián es parte de nosotros completamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos estamos creando, digamos, en el mundo más unificado, más lleno de luz, somos una gran esferita de luz, hermosa. Y esta esferita de luz se divide. Y una parte de esa esfera de luz se queda conectada con el mundo unificado, con el mundo del cielo. Y la otra parte empieza a caer a las diferentes dimensiones hasta que hay una parte que cae a la tierra. Y esa parte que cae a la tierra sigue conectada con esa lucecita, con ese mundo unificado. De este mundo unificado, de esta lucecita grande, es nuestro ángel guardián. Entonces, está conectado con nosotros siempre. Siempre es el mismo ángel guardián en todas nuestras reencarnaciones. La diferencia es en la energía con la que va a bajar en cada vida de nosotros. O sea, siempre es, perdón, siempre es el mismo ángel guardián. Siempre es el mismo. Nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar porque es parte de nosotros. Es parte de nuestra misma alma. Entonces, siempre va a ser el mismo. O sea, es parte de la misma energía que... Nos crearon. Esta energía unificada que nos crearon. Y por supuesto, como nosotros vamos reencarnando, lo seguimos llevando porque es parte de nosotros. Por eso no es que nosotros tengamos que, vamos a decir... Diferentes ángeles guardianes en diferentes vidas, no. O también nosotros pensamos, mucha gente me dice, oye, pero tal vez yo no merezco conectarme con mi ángel guardián. Y no es así. Nuestro ángel guardián siempre está con nosotros. Es parte de nosotros. Deberíamos trabajar como un gran equipo de luz. Porque lo que quiere nuestro ángel es que nos conectemos con nuestra misión de vida. Que seamos más felices. Que la vida sea más simple para nosotros. Nosotros como humanos somos complicados. Y nos gusta complicarnos. Sí. Pero realmente el ángel guardián está para decir, no sabes qué, tienes esa conexión con el mundo de luz. Y tienes todas las oportunidades para ser feliz. Pero tú decides si quieres ser merecedor de eso o si quieres seguir sufriendo. Exacto. Pero es una decisión del humano. Está perfecto si quiere o si no quiere. Porque es el propio grado de evolución que uno tiene. Entonces, nuestro ángel guardián se comunica con nosotros de diferentes maneras. Voy a hacer un ejemplo. O sea, cuando tu ángel guardián se quiere expresar contigo y tal vez tú estás preguntando en el día a día. Ángelito guardián, tengo que tomar este puesto de trabajo y tal vez estás caminando y se te cae una hermosa pluma blanca. Y tú sientes una sensación de paz de, ah, sí, es lo que tengo que hacer. Es una forma física en la cual tu ángel guardián se está comunicando contigo. Claro, el ángel que te conoce sabe cuál es la forma de comunicarse contigo. Ya sea a través de un olor, ya sea a través de una canción en la radio. Tal cual, o ya sea a través de una pluma, o a través de un nombre, o de un mensaje que te daba tu mamá antes de fallecer. Entonces, sabe cuáles son las palabras que cada uno de sus humanos necesita. Y todos somos totalmente diferentes. Digamos, yo tengo un paciente que me dice, cada vez que mi ángel guardián me va a decir que sí, me saca una música de metálica. Pero es porque justamente es lo que le gusta a él. Claro. Entonces, te va a hablar en tu idioma. Pero, digamos, cuando yo hago canalización con los ángeles guardián o el ángel guardián de una persona, y la persona me dice, esto me está pasando, por favor, ayúdame. Y, digamos, yo soy muy dulce. Entonces, yo tengo una forma de hablar que es propia mía. Pero tal vez su ángel guardián me dice, oye, grítale. O, ¿sabes qué? Dile estas cosas. Y yo digo, pero yo nunca digo estas cosas. Claro, ¿cómo hago? No es parte de mí. Pero se las digo a la persona y la persona me dice, oye, ¿por qué me dices esto? Y yo le digo, tu ángel guardián me ha dicho, ay, qué gracioso, porque de verdad yo solamente entiendo con esas palabras. Y yo le digo, o sea, te digo palabras que para mí son toscas como, eres muy tonta o eres, que para mí son muy toscas. Y le digo, tu ángel guardián me dice esto, y ella me dice, es que de verdad, es que yo solamente entiendo así. Yo digo, es que yo no podría, le digo, pero cada persona es diferente. Hay personas que su ángel guardián es súper amoroso. Y ni bien empiezo a canalizar con la persona, me dicen que la trae, dile muñeca, dile cariño, te va a entender así, porque ella es más sutil, entonces le tengo que hablar en su idioma. Y la persona me dice, ay, qué lindo me tratas. Y yo le digo, es que tu ángel guardián quiere que te trate así. Es que sí, yo entiendo así. Entonces, cada persona es un mundo, y su ángel guardián de cada persona la conoce. Y también conoce todo lo que le está pasando. Un ejemplo, hay personas que me dicen, una chica que vino, que fue muy graciosa porque me dijo, oye, yo tengo un conflicto con mi mamá, siempre me peleo con mi mamá, y quiero ya no pelearme con mi mamá, quiero ver qué es lo que estamos. Teniendo que llevar. Y lo primero que, los ángeles guardián son muy chismosos. Ah, sí. Si tú me das autorización, o sea, si la persona me da autorización, el ángel guardián te va a querer contar todo lo que necesites para ayudar a la otra persona. Y ella me decía, ay, no entiendo a mi mamá, siempre discuto con mi mamá. Y me decía, mi mamá es muy chismosa, no aguanto que mi mamá sea tan chismosa. Y yo le digo, bueno, me dejas canalizar con tu ángel guardián. Y el ángel guardián me dice, pero son igualitas. Claro, son este hijo, por eso es que le molestaba. Ella también es súper chismosa. Y ella es así porque siempre está metiéndose en la vida de sus amigas, y así, así. Es igual a su mamá. Y yo miro y le empiezo a decir, mira, te dice esto, esto, esto. Me dice, ¿cómo sabes? Y me dice, es que lo que pasa es que estás despejando con tu mamá. Y me dice, pero ¿cómo sabes todo esto lo de mi amiga? Tu ángel guardián me lo dijo. Pero me lo está diciendo para que te des cuenta que eres igual a tu mamá. Y que lo que te está molestando de tu mamá es algo que lo tienes que mirar en ti. Y hay cosas así que me pasa. O cuando me dicen, ¿sabes qué? Mi pareja no la entiendo, ya no puedo estar más con mi pareja. Y tal vez empiezo a canalizar con el ángel guardián y me empieza a contar la situación que vive la pareja en sí. Y le cuento y le digo, mira, pero tú también estás en este error. Tú también estás haciendo esto mal. Entonces la persona mira y como dice, empieza a reflexionar desde ese lado. Pero los ángeles guardián son maravillosos y súper, súper chismosos. Siempre. Cuéntame, ¿y cómo son cuando ves al ángel guardián de alguien? ¿Cómo se te presenta? ¿Cómo los ves? Sí. Mira, normalmente según la persona. Yo normalmente los veo en orbes con una forma de un ojo. Digamos, el tuyo. Dime. Bueno, sí. Tiene una forma de un ojo, pero es más de un color violeta. Y siempre está entre tu lado derecho. Y te lo vas a sentir porque hasta va a caer un poco más caliente en esa parte y las otras van a estar siempre más frías. Entonces el ángel guardián normalmente en las personas se presenta así. En mi caso se presenta en forma de ojos. Hay veces que hay personas que quieren que yo vea a sus ángeles guardianes en forma más humanoide. Porque tal vez le tienen más miedo a la forma real. Entonces hay ángeles guardianes que se me pueden presentar y en una forma mucho más humanoide. Vamos a decir, tipo como la Biblia los presenta. Porque la persona... Con las alas. Claro. Porque la persona quiere que se representen de esa manera. Y yo para mí perfecto. O sea, también tiene mucho que ver cómo la persona quiere que se represente a su ángel guardián. Porque digamos, cuando yo he hecho el curso del ángel guardián, hay personas que ven a su ángel guardián súper grande, súper alado, majestuoso. Claro, lo necesitan ver como un protector. Tal cual. Pero ahora realmente el ángel guardián... ¿Qué es un protector? Es un súper protector. Depende cómo tú lo quieras sentir o ver, obviamente. Lo que pasa es que la imagen del ángel guardián tiene mucho que ver con la imagen que quiere proyectar la persona. ¿Me entiendes? Pero en sí, su función del ángel guardián es de sanación, es de protección y es de apertura a tu misión. Entonces, este ángel guardián siempre te va a proteger, siempre. Es la típica energía que tú estás cruzando el auto, estás cruzando la pista. Todo distraído y está por pasar un auto y tu ángel guardián te tira para atrás. Y tú dices, pero no hay nadie, es que me tiró para atrás. Ese fue tu ángel guardián porque no era tu hora, no era tu momento. Entonces, así actúa. Y vamos a ver también en las ideas. Cuando a veces se nos presentan ciertas ideas que nosotros necesitamos. Un ejemplo, tal vez tú dices, tengo tal platita juntada. ¿Qué puedo hacer? Y tal vez tu ángel guardián te dice, oye, torta 0% azúcar. Y tú dices, oye, pero eso, el perón es dulcero. ¿Cómo? Torta 0% azúcar. Entonces, ¿por qué? Porque le estoy diciendo, ese va a ser tu lugar donde vas a vender. Tal vez la persona pone eso y le va exitosamente. Y dices, wow. Porque tu ángel guardián va a querer ayudarte. Ahora, la parte está de que el ser humano quiera escuchar o no. Claro, porque el ángel guardián, me imagino, puede hasta cierto, o sea, te puede mandar los mensajes y decir cosas, pero ¿cuánto más? Es como la anécdota que te conté. Que yo escuchaba y me decía, tienes que irte, tienes que irte, tienes que irte. Y no me fui, tuve un pleito familiar en ese momento que me afectó mucho. Y no quise escuchar la voz. Lo que pasa es que tu ángel guardián siempre va a respetar y amar tu libre albedrío. Él te puede decir, sabes que tienes que hacer esto, pero si tú haces B, él no es que va a reclamarte o es que va a dejar de ser tu ángel guardián. No, va a entender que es tu grado de evolución y que tuviste que pasar eso, que por algo te sirvió. Ojo, tu ángel guardián siempre va a querer quitar de tu vida los problemas. Pero como yo sigo diciendo, el humano es complicado. Y yo lo veo completamente. O sea, hay personas que yo les digo, por favor, no hagas esto porque tu ángel guardián dice que no lo hagas. Igual lo hace. Igual lo hace. Y después vienen y dicen. Me dijiste. Claro. Pero es propio de la experiencia del ser humano. O sea, es algo que tiene que tener. Y por ejemplo, ¿tú tienes alguna anécdota tuya de que te haya, impactante, de cómo te haya protegido tu ángel guardián? Tengo dos bastante impactantes. Uno, yo tenía que hacer un servicio de proyección en un lugar que es la vía 31. Y bueno, yo soy muy tardona, entonces llegué tarde y me dejó la movilidad, entonces tenía que ir sola. Mira, el lugar donde se hacía la proyección era como un comedor posta. Y era un barrio muy peligroso de Argentina, que es la vía 31. Entonces, ni bien tú entras a la vía, tú vas a tener como un pasadizo e impacta el comedor. Entonces, yo ingresaba y le digo a una compañera, por favor, yo voy a ir. Mírame que yo esté entrando para que tal vez no me quieran robar, porque la verdad es un lugar muy, muy peligroso. Entonces, mi amiga me dice, ya, yo con la señora te vamos a esperar en la puerta. Ellos estaban en la puerta de la posta. Yo empezaba a ingresar y antes de ingresar empecé a decirle, amado Arcángel Miguel, amado Arcángel Miguel, amado Arcángel Miguel, por favor que no me vean. De verdad, por favor, que no me vean. Se lo pedí, o sea, le pedí que me envolviera en su manto. Y yo empiezo a ingresar lo más rápido posible, obviamente, para llegar ahí. Y yo miraba que mi amiga me miraba y me miraba como con una cara media rara. Yo seguía avanzando. Sentí que dos hombres se me iban a acercar, pero retrocedieron. Yo seguía avanzando lo más rápido posible. Hasta que llego y mi amiga me dice decir, ¿dónde están? ¿dónde están? Y yo le digo, ¿qué cosa? ¿Los dos perros? ¿Qué perros? A tu lado habían dos Rottweilers. Y yo le decía, yo no los vi. Y me decían, sí estaban. Y la señora me decía, hija, tenías dos perros, dos Rottweilers. Por eso no se te acercaron, porque venían esos dos tipos, que yo los sentí también, a robarte. Y yo le dije, no los vi. Y ellos, el Arcángel Miguel, para proteger a los seres humanos, crea espejismos. Entonces, en ese momento yo necesitaba que fueran creados esos espejismos para poder llegar y no me robaran. Claro. Tengo otra anécdota también, que me pasó ya acá en Perú. Yo tenía que trabajar por el centro de Lima. Creo que era por donde está el grupo Intercor. Y mi auto me dejaba a mí por donde estaba Girónca, Manaya. Y hay como un lugar, un pasadizo largo. Entonces, yo estaba yendo en el pasadizo y veo a una chica. Y que en la chica venían corriendo dos hombres altos. Y la empiezan a golpear y a robar. Pero ya no me podía volver. Ni tampoco, o sea, es como que me quedé en un momento así. Lo único que atiné fue empezar a decir de nuevo, Por favor, amado Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, por favor, protégeme. Hazme invisible, que no me vean. Te pido que no me vean. Y literalmente me armé de valor y dije, voy a seguir. Seguí y pasaron los dos tipos a mi costado, corriendo. Yo me acerco a la chica, la ayudo y la chica me dice, ¿dónde están? Y yo le digo, ¿quiénes? Tenías dos hombres al lado. Y yo le digo, yo no sé de qué me hablas, porque yo no los vi. Tenías dos hombres al lado, por eso no te robaron. Le ayudé a la chica y todo, pero a mí absolutamente no me hicieron daño. Y tengo un montón de historias así. O sea, tengo mucha suerte, voy a decir que siempre he tenido mucha suerte, porque me he salvado de accidentes de bus, de robos. Y siempre ha sido desde la manera de pedirlo. Y hasta he pedido cosas que tal vez las personas pueden creer insignificantes. Un ejemplo, si yo sé que en tal horario va a estar un estacionamiento lleno, pedirles por favor que cuando yo llegue se libere el estacionamiento. Ah, yo también pido. Y literalmente se libera. También. Es mágico. A mí me ha pasado muchísimo igual que tú, y me he librado de un accidente espantoso que ni siquiera estaría acá sentada, pero tenía 17 años. O sea, la verdad que yo he estado conectada con estos planos y este mundo desde chica. Qué lindo. Y a ver, te lo voy a contar para que sepas cómo fue. Yo estaba con mi mamá, mis hermanos que eran chicos, una amiga, y manejaba por esta calle durante una semana, pero yo no pedí nada. O sea, yo simplemente sentía y me persinaba y frenaba en el mismo sitio. Frenaba en el mismo sitio. Mi mamá no manejaba. Yo tenía 17 años. Entonces, yo le manejaba a ella. Pero nadie me decía, yo decía, pero ¿por qué freno acá? Ya me estaré bloqueando. Era para llegar a donde nos estábamos quedando. Después de cinco días, mi mamá me dice, ¿qué haces acá? Va, avanza, ahí está la luz. Entonces, yo avancé un poquito y dije, no, esta es la señal. No puedo avanzar. Y de repente, y me quedé. Y de repente era un cruce con una autopista en Estados Unidos, donde había una luz que yo nunca había visto, porque al parecer yo siempre avanzaba y siempre estaba en verde. Entonces, la cruzaba. Y vino una van de la autopista que cruzaba así y se estaba escapando la policía. Y si yo hubiera estado donde tenía que esperar, no te estaría contando la historia porque nos iba, o sea, iba a ser una cosa espantosa, se murió. Fue horrible. Lo que pasa normalmente es que el ángel guardián se va a comunicar con la persona del modo que la persona lo puede escuchar. Digamos, si detienes a través de tus sentimientos, o de esa sensación de que tengo que parar, lo van a hacer desde ese modo. Yo paraba, no, era una cosa rarísima porque yo paraba y me persinaba. Y me quedaba ahí. Y después de como cinco veces que lo hice, cinco días seguidos, me cuestioné y dije, pero qué estoy haciendo, ¿no? Qué raro, qué mal estoy. Y de repente mi mamá, que nunca se había dado cuenta que yo paraba, yo era la que todos estaban en la estratosfera, al parecer, me dice, ¿qué haces acá? Avanza. Y ahí me di cuenta que era una señal. Ahí recién me di cuenta que era una señal para que no avance. Y pasó este accidente. Bueno, tu ángel guardián y el ángel guardián de toda tu familia. De toda la, de todo el carro. Lo que pasa es que los ángeles guardianes empiezan a estar en complot. O sea, cuando tú, digamos, cuando yo tengo varias personas unidas, los ángeles guardianes empiezan a sincronizar. Así como nosotras estamos reunidas, nuestros ángeles guardianes están sincronizados. A mí me pasa, por ejemplo, comunícate con tal persona, comunícate con tal persona. Yo digo, ay, no, comunícate. Oye, he estado esperando que me llames, que no sé qué. Así me pasa, pero... ¿Cuál? Porque es, mira, lo ideal sería que nosotros nos comunicáramos a través de nuestros ángeles guardianes para que la comunicación sea más pacífica. Claro. Porque normalmente el ángel guardián trata de que todo sea a través de la comunicación y la concesión. Entonces, a veces el humano no, el humano es más luchón, es más de que yo tengo la razón, pelea de egos y todo eso. Exacto. En cambio el ángel guardián siempre te dice, oye, escápate de esta pelea. No es necesario. Cuéntame un poquito, obviamente está el ángel guardián y siempre hemos visto, ¿no? Hay distintos planes de ángeles, están obviamente los superiores, que son los arcángeles, que son los que dirigen a los demás. Claro, mira, lo que es la parte de los arcángeles, tenemos divisiones. Están los siete arcángeles del cristianismo. Sí. Y cada uno tiene una función. Un ejemplo, el arcángel Miguel, su función es protectora y de sanación, pero todo el mundo la conoce. Pero también es de la justicia. Claro. Tal vez. Dentro de la protección y la sanación está la parte de la justicia. Tiene una herramienta, que es la balanza de luz, que justamente hay gente que las utiliza para procesos legales o de justicia divina. Digamos, si tú has sentido que te han tratado con alguna injusticia a alguien, lo que va a ser la balanza de luz es equilibrar. Pero, ojo, equilibrar al verdadero favor de lo que realmente es. No es lo que uno piensa, porque el ser humano puede pensar que tiene la razón, pero no es así. Yo tengo un caso bien interesante con la balanza de luz, porque yo tenía un paciente que me dice, Alfonsina, yo estoy en un juicio de alimentos con mi esposa, y me dice, ¿cómo hago? ¿Qué herramienta utilizo? Porque ya le había enseñado el curso del arcángel Miguel, y le digo, ¿puedes utilizar la balanza de luz? Le digo. Pero de repente iba en contra él porque estaba actuando mal. Y le dije, pero la balanza de luz lo que va a otorgar es la verdadera justicia, la justicia divina, no la justicia del ser humano. Exacto. Entonces, ¿qué pasó en ese juicio? Y él me dijo, no, no, porque yo pienso que lo que yo estoy pidiendo de verdad es justo. Entonces, él mismo hizo la velación, pidió la balanza de luz, y el fallo fue a favor de su exmujer. ¿Por qué? Porque él sí estaba percibiendo más dinero. Y porque él debido a eso sí tenía que pasar una mejor pensión. Claro. Claro, esa es la justicia divina, lo que debe de ser divinamente, no lo que el ser humano quiera. Y a ver, hablemos de los siete arcángeles. Entonces, ¿qué significa cada uno? El arcángel Miguel es la justicia divina y el protector, el príncipe de las milicias, lo rige el día domingo. Digamos, si nosotros tenemos miedo... Claro, si todos están asociados, por ejemplo, tú sabes, a los signos, a los astos, el domingo, porque está regido por el sol. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa con el arcángel Miguel? Voy a hacer un ejemplo. La mayoría de personas que me dicen, siento que hay una presencia en mi casa, o sabes que cada vez que estoy en algún lugar, me da dolor de cabeza, o me siento muy pesado, o me da sueño. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Yo tengo la energía protectora del arcángel Miguel. Entonces, con tan solo llamarle, con tan solo pedirle su asistencia, tan simple como decirle, amado arcángel Miguel, amado arcángel Miguel, amado arcángel Miguel, te pido que vengas acá y me protejas, o me cubres con tu gran manto azul, él empieza a otorgarte esa protección. Y empiezas a sentir ese alivio de que nadie puede vulnerar mi campo áurico, porque él está presente. Pero, ¿qué pasa? La mayoría de personas no se siente a veces merecedora de eso. Claro, si no te sientes merecedora, no puedes. Y, por ejemplo, a cualquiera que te esté escuchando, ¿no? Que podría pedirle al arcángel Miguel, no tiene que hacer ningún curso, no tiene que hacer nada, simplemente invocas al arcángel Miguel, y le pides, y le pides con fe, con convicción. Todos los arcángeles están dispuestos a ayudarnos a nosotros, pero nosotros nos lo tenemos que permitir. Normalmente el llamado de los arcángeles se hace tres veces por la Sagrada Trinidad. Entonces, cuando los vas a llamar, lo ideal es que les pidas tres veces, amado arcángel Miguel, amado arcángel Miguel, amado arcángel Miguel, necesito tu ayuda. Y automáticamente van a venir, y no es que porque te vengan a ayudar a ti, no van a ayudar a otra persona, para nada. Ellos están en cualquier espacio y tiempo. Entonces, te pueden ayudar a ti, a tu tía, a tu prima, a tu amiga. Ellos están felices. De poder ayudar. Pero felices. De que tú los invoques con convicción y con fe. Ahora, hablemos rápidamente de los siete arcángeles, porque también quiero que me cuentes cómo podemos invocar a nuestro ángel y todo. Cuéntame un poquito. Digamos, nosotros... ¿Cuál seguiría? El que seguiría sería el día lunes, que sería el arcángel Jofiel. No es Gabriel. No, Jofiel. Jofiel. El arcángel Jofiel normalmente está dictado por el plano de la sabiduría, los conocimientos, la belleza también, su color es el amarillo. Pero, ¿qué pasa? Si, digamos, yo estoy en un proceso de examen, necesito ampliar mis conocimientos, ¿a quién le pido la asistencia? Al arcángel Jofiel, porque él va a hacer que los conocimientos se integren más a mí. Yo lo utilizaba mucho en la etapa de la universidad. Y te ayudaba. Un montón. Se lo doy de tips a personas que son estudiantes y les ayudo un montón. Y me dicen, oye, pasé el examen, porque te ayudó. Ojo, tienes que estudiar, ¿no? Previamente. Claro, obviamente. No es, Jofiel, ayúdame a pasar el examen y no hago nada. Y me voy de fiesta y mañana regreso al examen y ya. No. No. Pero ellos te ayudan a enfianzar tus conocimientos. A sentirte seguro a la hora de... Del examen. El que sigue, ¿cuál sería? Ese día martes sería el arcángel Chamuel. Eso es más de la unión familiar, del amor propio, de mi merecimiento, de lo que yo significo para mí y de cuánto amor yo puedo dar a los demás. Normalmente en los hogares lo que ayuda es atribuir la paz, la conciliación. Después tenemos el día miércoles el arcángel Gabriel, que es el arcángel de la Asunción, que es el que se le presentó a la Virgen María. Él es el arcángel de las comunicaciones. Nos ayuda a comunicarnos, a dialogar, también a abrir nuestra clara y conciencia para quienes usan el tarot o para los que están ya teniendo otros conocimientos también a nivel espiritual. También es el que rige a los ángeles guardianes, pues que es el jefe de los ángeles de rayo blanco. Después tenemos el día jueves al arcángel Rafael, que es el que es igual a Dios, el que sana. Entonces, él es el día jueves, su color es el verde, su... El verde es el de sanación. Es de sanación. Lo que más se le hace es sanar espiritual, mental y físicamente. Cuando una persona está mal de salud, puede pedirle la ayuda al arcángel Rafael y el arcángel Rafael va a venir gustoso. Y el arcángel Rafael tiene una propiedad que es reconfigurar el ADN de las personas. Entonces, tiene sus herramientas como todos los arcángeles y lo que ayuda es que el proceso de sanación de cada persona sea más rápido. Es súper poderoso. Y tú le puedes pedir, por ejemplo, un arcángel no solo por ti, sino por algún ser querido. Sí. Normalmente nosotros, mientras más pedimos por un ser querido, pueden llegar ángeles que sean de rayo de cada arcángel. Digamos, voy a hacerte un ejemplo. Yo tengo un familiar que está enfermo en UCI. Y yo le empiezo a pedir al arcángel Rafael que por favor le otorgue sanación. Ángeles de rayo verde, que son de rayo del arcángel Rafael, van a ir hacia esa persona que esté en UCI. A mí me ha tocado que cuando tengo una persona que está en UCI veo ángeles de rayo verde un montón. Y es porque muchos familiares han estado orando por la persona. Han estado pidiendo ese asesoramiento. Después de eso tenemos el día viernes el arcángel Uriel. Que tiene más que ver con la tierra, con la terrenabilidad, con la abundancia. Con lo que la mayoría de personas quiere más, la parte económica. Entonces nos ayuda en nuestra prosperidad, pero también en la abundancia en todo tipo. Abundancia de salud, abundancia de amor, abundancia económica. Entonces el día viernes tiene la energía muy parecida a la de Venus también. Exacto. Que es el día de Venus. Tal cual. Entonces después tenemos al arcángel Satkiel, que es un arcángel ya guerrero, que es de transmutación. Él normalmente lo que otorga es cambiar los ambientes. Si un ambiente está muy pesado, él trata de hacerlo más liviano. Si una persona está muy colérica, la trata de cambiar. De amoldar, de que esté más tranquila. Entonces el arcángel Satkiel también es de los procedimientos de transformación de las personas. Las ayuda cuando están en un cambio, en una mudanza. En un cambio de profesión o digamos en un duelo también, porque ayuda mucho en los procesos de duelos en las personas. También cuando las personas tienen creencias limitantes o patrones negativos, acortar esas creencias también. Se encarga de todo lo que es la transmutación. Es el color violeta. Hay gente que lo asocia mucho a San Germán. Entonces está muy asociada a toda esa energía de la metafísica. Entonces tiene todas esas cualidades. Nosotros podemos llamar a cada uno de los siete arcángeles con total libertad. O sea, de verdad, de verdad, ellos quieren ayudarnos. Pero necesitan que nosotros se lo pidamos, porque los ángeles, los arcángeles, respetan y aman nuestro libre albedrío. Es lo más sagrado que tenemos. Exacto. Es una bendición también tener nuestro libre albedrío. Así lo usemos mal o bien. ¿No? Es lo más sagrado que tiene el ser humano. Que tal vez otros seres no lo tienen. Exacto. Y muchas veces no lo sabemos aprovechar o pedimos mal. O pedimos mal. Exacto. Por eso tú puedes pedir mal o bien. Y para terminar, ya sabemos cómo invocar a los arcángeles y de la misma forma invocas a tu ángel guardián. A tu ángel guardián es hasta más simple. Porque tu ángel guardián al estar conectado contigo es que todo el momento se quiere conectar contigo y hablar. Ah, como es chismoso y todo quiere hablar. Entonces le puedes conversar todo el día. Yo con mi ángel guardián converso todo el día, a todas horas. O sea, te digo... ¿No estás solo nunca? Es que nunca estamos solos. O sea, esa creencia que nosotros decimos que estamos solos no existe. Entonces nuestro ángel guardián con que le digamos, angelito guardián, por favor, demuéstrame que estás aquí. De alguna forma te la va a demostrar. Ya sea una mariposa, ya sea una mariquita, ya sea una pluma. Ya sea que un amigo va y te llama y te dice, oye, ¿qué estás haciendo? Te está demostrando que está ahí. Porque quiere hacerte entender que él está todo el momento acompañándote. O ya sea la típica de que no prendiste tu celular y se pone una canción. Y tú dices, esa canción me encanta. Y está ángel guardián diciéndote, bueno, aquí estoy yo. Vamos a escuchar esta musiquita los dos juntos. Claro, ya saben, ¿no? Ya saben cuando está la musiquita o cuando está esa señal o algo que te alegra o que te agrada. Uno, te lo mereces. Y dos, estás acompañado y con alguien que te adora y que te quiere y está feliz de estar contigo porque es parte de ti y es tu ángel guardián. Tal cual, nuestro ángel guardián ama estar con nosotros y quiere que nosotros lo llamemos y quiere que nosotros confiemos en él y le pidamos cosas porque merecemos su ayuda. Y nosotros vivimos pidiendo cosas por otro lado, externamente o quejándonos y tenemos todo ahí. Y no nos damos cuenta. Pero bueno, ahora yo creo que sí, la mayoría de personas, al menos se dará cuenta y dirá, angelita guardián, por favor, ayúdame a conseguir un espacio para estacionarme. Sí, yo siempre, ahí siempre lo consigo. Bueno, muchísimas gracias Alfonsina por tenerte aquí, la verdad que me podría quedar eternamente, o sea, tenemos tanto que hablar, me encantaría que regreses y gracias, 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 gracias por ser parte de este programa, de haber compartido con nosotros esto que me encanta, el tema de los ángeles. Es lindo, es maravilloso, es conectarnos con esta luz divina que está con nosotros y que muchos no se dan cuenta, no la ven y no estamos solos. Estamos acompañados con seres de luz que nos quieren ayudar todo el tiempo, todo el tiempo. No estamos solos y tenemos ayuda, la podemos recibir ya. Yo feliz de estar contigo, cuando quieras vuelvo y nada, siempre que recuerden que nuestro ángel guardián está atento a ayudarnos y que nos merecemos esa ayuda, esa luz, esa complicidad también con ellos y déanse todo ese merecimiento de estar conectados con ellos, siempre. Eso es lo más importante, saber que te lo mereces, para que te escuche creerlo, porque si no lo crees, no te conectas, no te comunicas, crees que no te lo mereces, te lo mereces, por eso lo tienes en ti, dentro de ti, es parte de ti. Gracias Alfonsina por estar aquí en Todo es Cósmico. Gracias por ver Todo es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver mucho, muchísimo más contenido, ingresa aquí, al canal de YouTube.